De tu visita ya estabas tan lejos, pero quiero irme a recordar, con esto es imposible, es imposible, no me perdonaré, te perdí, te desvié a luz de movimientos, y te voy a dejar ir, de que haber sido mi culpa de reto. Cuatro años sin mirarte, esta vez una mujer, sus veces sin duda, ni siquiera me cansaste, no aprendí y duele, no me hicieron por la calle, que sólo me desviera viento, Y el amor nunca es cuando, para levantar tu gana, cada día te pongo en tu amor Como te quieres saber, oh, la palabra es cuando, la palabra es cuando, la palabra es cuando Y no es que para ese tiempo en el pecho, como te quieres saber, oh, que tus querías Y el amor nunca es cuando, la palabra 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 es cuando, la ¡Vamos! 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 ¡Vamos!